¿Qué es la iniciativa parlamentaria? Es una iniciativa que podemos calificar de desfasada, incompleta y que no se ajusta ni a la realidad ni a la verdad. Y lo explico, el Partido Socialista va a presentar, ha presentado ya a los medios de comunicación una iniciativa que versa o que trata relativa a la unificación de los juzgados de Linares en el antiguo edificio de la Escuela de Epeditos. Pues bien, nos presenta una iniciativa que yo llamo tres por uno. En un único punto de acuerdo, en un único párrafo, nos formula tres pretensiones, tres propuestas relativas a negociaciones, a adquisición de edificios y a unificación de sedes judiciales. En esa iniciativa, en concreto, pide que la Junta de Andalucía entable negociaciones con la Universidad de Jaén para conseguir la adquisición final de los edificios de la antigua Escuela de Epeditos y unificar allí los cinco juzgados que hoy en día se encuentran dispersos en la ciudad de Linares. Pues bien, es una iniciativa que, en principio, sin entrar en el fondo y en el análisis pormenorizado de la misma, puede parecer lógica, justa, razonable y muy positiva para la ciudad de Linares, porque es algo que todos los ciudadanos de Linares quieren. Pero, si entramos en el análisis pormenorizado, resulta que plantea, como he dicho antes, tres cuestiones. En cuanto a las negociaciones, he de decirle al señor López si es que acaso no sabe que esas negociaciones empezaron nada más y nada menos que hace un año. Desde hace un año, para ser exactos, desde el 23 de noviembre del 2020, tanto la Junta de Andalucía como la Universidad de Jaén están entablando conversaciones, conversaciones que finalmente llegaron a materializarse o, de alguna forma, hacerse institucional o oficializar en una subcomisión de trabajo creada al efecto por la propia Junta de Andalucía. Y, además, no lo digo yo, lo dice la hemeroteca. Basta con tirar de hemeroteca, precisamente, 24 de noviembre del 2020. La Junta, el Ayuntamiento y la Universidad estudian la viabilidad del traslado de las sedes judiciales al antiguo edificio de la Escuela Politécnica. Ya desde el 2020, la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén se estaban sentando en una misma mesa para negociar. En febrero del 2021, como he dicho antes, la Junta propone la creación de una subcomisión de trabajo. No lo digo yo, ni lo dice el Partido Popular. Lo dicen los medios de comunicación a través de quienes comparecen. La Junta propone una subcomisión de trabajo para abordar el traslado de los jugados de Linares a peritos. Hemos propuesto esa subcomisión porque es mucho más operativo sentarnos todos en una mesa. O sea, que en febrero del 2021 se crea esa subcomisión y ya estaban las tres Administraciones implicadas, no solo negociando, sino llegando a acuerdos, elaborando estudios, informes y informes técnicos en los que resulten necesarios para conseguir nuestro objetivo final, que es la unificación de los cinco juzgados que hoy se encuentran dispersos. En la calle Pontón y en la calle los juzgados 1 a 4 y en la calle Pontón y en la calle Federico de Mayor, juzgado número 5. Hasta ahí, todos los linarenses, lo sabemos, es público y notorio, excepto el señor López, que presenta esta iniciativa, que pide que negociemos con la Universidad de Jaén cuando llevamos haciéndolo un año. En segundo lugar, nos propone en ese mismo punto, en esa misma iniciativa, en el CUNUN, un punto único, que la Junta de Andalucía adquiere, o sea, compre, el antiguo edificio de la Escuela de Peritos, dice literalmente. Es que acaso no sabe el Partido Socialista, incluso el señor López, que es de la provincia de Jaén, o sus compañeros socialistas de Linares deberían informarle que lo que se ha acordado en esa subcomisión de trabajo por las tres Administraciones implicadas y que, además, cuenta con el beneplácito de los colectivos sociales afectados, es que en esos edificios se dé, entre las Administraciones, una permuta. Nunca se habla de una adquisición, porque aquí resulta que hay tres Administraciones que son titulares de tres edificios que se ven implicados. Por un lugar, por una parte, las sedes judiciales, lo que hoy son sedes judiciales de la calle Pontón, que pertenecen a la Consejería de Turismo, a la Junta de Andalucía, el IES Santa Engracia, que pertenece a la Consejería de Educación, y el juzgado número cinco, que pertenece al ayuntamiento. Por tanto, estamos hablando… Y la Escuela de Peritos, que es titularidad de la Universidad de Jaén. Por tanto, estamos hablando de tres Administraciones implicadas, que son titulares de tres propiedades diferentes. Y lo que han acordado en esa subcomisión de trabajo es la permuta entre ellos mismos de los distintos edificios. Y, por último, la última propuesta que nos hace el señor López en su propuesta, en su iniciativa, es que se unifiquen los cinco juzgados que antes he hablado, los cuatro que están en el edificio de la calle Pontón, que es cierto y verdad que presentan problemas de espacio, sobre todo, en especial, de forma muy especial, porque lo conozco, porque ha sido durante muchos años, durante veinte años, mi profesión, la de abogado. En ese edificio de la calle Pontón presentan muchísimos problemas de espacio que se agravan en los juzgados número tres y cuatro. Y, por otro lado, tenemos en la calle Federico de Mayo el edificio del juzgado número cinco. Para facilitar no solo a los profesionales del derecho, a los jueces, a los secretarios, a los forenses, sino a los propios usuarios y a los ciudadanos de Linares y de toda la comarca que abarca el Partido Judicial de Linares, es positivo, muy positivo y beneficioso para nuestra ciudad que los cinco juzgados se encuentren unificados en el edificio de peritos, pero en tan solo un edificio. No podemos hablar de unificación del edificio completo, como hace en la proposición, cuando lo que se ha acordado ya, o sea que, en definitiva, esta iniciativa va también en contra de la voluntad manifestada por esa subcomisión de trabajo, cuando lo que se ha acordado es, en primer lugar, que la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri se ubique en el IES Santa Engracia, donde se encuentra ahora el Instituto de Santa Engracia, que precisamente también han comenzado, bueno, han comenzado, se ha licitado ya la redacción del proyecto para las mejoras que resultan necesarias y que pueda ubicarse allí, en lo que ahora es el Instituto de Santa Engracia, la Escuela Oficial de Idiomas. El Instituto de Santa Engracia se ubicaría en uno de los edificios que cuenta con pista deportiva de la antigua Escuela de Peritos y el resto del edificio, el otro edificio, se dedicaría única y exclusivamente a los cinco juzgados. Eso lo sabíamos todos los linarenses, menos el PSOE de Linares, en este caso porque no he informado al señor López, o el PSOE de Jaén o el PSOE, o en este caso el señor Felipe López, que desconocía por completo que existía una subcomisión de trabajo, que Universidad, Junta y Ayuntamiento llevaban ya desde noviembre del 2020 negociando, hablando y sentándose en una misma mesa, y que ese era un proyecto total que abarcaba y afectaba o beneficiaba, en este caso, a tres instituciones. Una judicial, que abarca cinco juzgados, y dos instituciones o dos infraestructuras educativas, como son la Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Santa Engracia. Por todo ello, y con el único ánimo de verdad de conseguir que el PSOE, en la comisión que tenemos el próximo jueves, sea capaz, por una vez, porque son muy raras las ocasiones en las que acepta enmiendas presentadas por el Partido Popular a sus iniciativas, en este caso sí le pedimos al señor López, que parece ser que va a ser quien va a defender esta iniciativa, que acepte la enmienda que ha registrado ya el Grupo Parlamentario Popular, porque se trata, en definitiva, de una enmienda que enriquece el texto, que actualiza la propuesta y que se ajusta a la realidad y a la verdad. En esa enmienda solicitamos, en definitiva, que la Junta pedimos y exigimos a la Junta de Andalucía, a quien es nuestro propio Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, en este caso, que acelere e impulse todas las negociaciones, los estudios que se están llevando a cabo de viabilidad y los informes técnicos necesarios y oportunos para hacer realidad ese proyecto, que los agilice a la mayor celeridad posible en esa subcomisión de trabajo, que al mismo tiempo se consiga, por fin, ese acuerdo plasmado en un convenio con la permuta de los edificios de los que estamos hablando y que se consiga poner en realidad y en marcha ese proyecto. Esa es la enmienda. La enmienda es únicamente respetar lo acordado en el seno de la subcomisión de trabajo creada al efecto por la Junta de Andalucía y ajustarnos a la realidad social de Linares. Aplaudimos, en este caso, que una iniciativa del Partido Socialista se preocupe de la ciudad de Linares, pero también le pedimos que acepte nuestra enmienda, porque nos parece más que lógica, justa y razonable y porque, en definitiva, va a redundar en beneficio de todos los linarenses. Yo, para terminar, sí me gustaría, en este caso, decir al Partido Socialista, no al señor López, que fue consejero de Fomento, no tenía responsabilidades de Gobierno en su etapa de consejería, pero sí han sido muchos los consejeros socialistas que han desfilado por la ciudad de Linares desde hace años, anunciando a bombo y platillo que se iba a hacer esa infraestructura. No hace falta que nos vayamos muy lejos. No me voy a remontar a hace diez años. Me voy a remontar a la fecha más reciente, a la última fecha, diciembre del 2016. Tampoco lo digo yo, lo dice el Partido Popular. Basta con tirar de hemeroteca. La señora Anacobo hacía declaraciones ante los medios de comunicación y decía, literalmente, que los alumnos del Instituto de Santa Engracia y la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri contarán con una nueva sede en las instalaciones de la antigua Escuela Universitaria de Peritos. El traslado a este edificio se ha fijado para el 2017-2018, tras el proyecto de adaptación del edificio, que cuenta con una partida presupuestaria de 500.000 euros. Diciembre del 2016. La delegada del Gobierno de Andalucía, por aquel entonces, la señora Anacobo, prometía y vendía a los linarenses a bombo y platillo que para el curso escolar 2017-2018 se iban a cursar ya los estudios tanto de la Escuela Oficial de Idiomas como del IE Santa Engracia en el antiguo edificio de Peritos. Por ello, no se trata de echar tierra a nadie, sino de argumentar y decir que también parece lógico, justo y razonable que apenas dos años, dos años y pico, de gobierno, del nuevo Gobierno andaluz, de este nuevo Gobierno del cambio, que está dando ya los primeros pasos encaminados, los primeros, los segundos y los terceros, porque ya se están licitando las obras para la reforma del IE de Santa Engracia, o sea, que ya comienza a ser una realidad palpable y existe consignación presupuestaria suficiente para iniciar el resto de los proyectos. Y con ello lo que pretendemos decirnos es otra cosa, que nadie nos puede exigir, y menos el señor López, que hagamos en dos años lo que el Partido Socialista no ha sido capaz de hacer por Linares en 37, pero no me voy a ir tan lejos, simplemente al 2016. Aquí lo daba por hecho que el 2017 y 18 empezaba el curso escolar y ha pasado y no ha llegado. Para finalizar, voy a ser muy breve, he de decir que también este es un proyecto que cuenta con el apoyo, lo he dicho antes, y el beneplácito de todos los sectores colectivos implicados, no solo de las Administraciones públicas, sino de sindicatos, de asociaciones, de colectivos, incluso del propio Colegio de Abogados, que también hizo declaraciones al respecto y mostraba a través del delegado del Colegio de Abogados en Linares su plena y total satisfacción desde el Colegio de Abogados de Jaén ante el anuncio por parte de la Junta de Andalucía de la unificación de los jugados de Linares en uno de los antiguos edificios de peritos. Como pueden ver, es un proyecto que cuenta con el beneplácito de todos los sectores y los colectivos afectados y, cómo no, con el beneplácito, el apoyo y el impulso del Grupo Parlamentario Popular, que en este caso presenta una enmienda que, reitero, esperemos y deseamos que, por el bien de Linares y que salga aprobada por unanimidad, como hasta ahora viene sucediendo, he de agradecer a todas las formaciones políticas, aprovecho esta ocasión, que siempre que se presenta una iniciativa relacionada con Linares, parta de quien parta, del PSOE, de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía, de Ciudadanos o de Vox o del Partido Popular, que han sido muchas también las iniciativas relacionadas con Linares, siempre, en todos los casos, se ha aprobado por unanimidad. No queremos desde el Grupo Parlamentario Popular que vuelva a suceder lo contrario, o sea, que suceda lo contrario. Queremos que se apruebe también esto por unanimidad, porque Linares se lo merece. Se desmerece el consenso y la unidad de todas las fuerzas políticas. Por ello, reitero, espero y deseo que el señor López, está en sus manos, acepte esta enmienda. Yo, por mi parte, si tenéis alguna duda, alguna pregunta…